hola hola cómo estás en este vídeo te voy a mostrar una característica que tiene zoom que quizás algunos ya la conocen pero otros no esta característica es bueno son emojis para expresar ciertas 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 emociones ciertos sentimientos los emojis obviamente si has visto aplicaciones como facebook messenger whatsapp telegram o discar o similares te permiten insertar emojis en donde obviamente no escribes si deseas lo acompañas con un texto pero normalmente se usa para expresar rápidamente una emoción puede ser tristeza alegría gratitud pero a diferencia de de otras de otras plataformas en zoom tiene sólo cierta cantidad de emojis que nativamente se usan para para conversar o no 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 se no se van tanto a al amigueo o sea a usar como whatsapp por ejemplo que te permite insertar un montón de emojis porque ya que whatsapp es una aplicación en general de mensajería como para hacer amigos hacer este hacer conversaciones divertidas no zoom es un poco más más profesional más 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 este más para reuniones de equipo de grupo de equipo de trabajo quizás por eso limita a ciertos emojis bien voy a entrar a zoom voy a simular que a una llamada estoy usando zoom voy a comparar actualizaciones estoy usando la última versión que es la 5.22 estoy usando win 8.1 de 64 ahí está bueno hasta la fecha de este vídeo esta es la última versión que tengo instalada acá abajo está está buscando siempre es bueno actualizar la aplicación por si hay nuevas nuevas novedades nuevos cambios voy a esperar acá que termine pero como te comentaba los emojis pues ya lo debes haber visto y en zoom se usan ciertos emojis para para expresar determinadas emociones determinadas cosas acá me dice que hay una actualización disponible entonces la voy a utilizar ya actualizó ahora sí tengo la última versión de zoom bueno la última versión que tengo es voy acá a comprar actualizaciones tengo la 5.22 ok bien entonces para ir a emojis voy a para usar emojis voy a simular una llamada una videollamada en zoom se voy a quedar acá la nueva reunión no voy a entrar el audio voy a cancel voy a cerrar acá porque no quiero que se altere el audio que estoy hablando bien acá supongamos que estás en una llamada con varios compañeros tú acá abajo tienes la opción de usar reacciones tienes hasta la fecha de este de este vídeo la versión de zoom la que estoy usando la 5.22 se permite agregar aplausos por ejemplo si un cuando usar aplausos cuando un usuario dice algo increíble algo algo que merece la pena valorar algunos de tus contactos habla algo que es bueno entonces le puedes hacer aplausos con reconocimiento después tenemos la opción luz verde o ok supongamos que un usuario te consulta en una reunión están de acuerdo con el color de la casaca que vamos a mandar a confeccionar para el equipo tú le rápidamente le dices con este dedito hacia arriba luz verde que ok está bien y acá también tenemos otro otro emojín que es el corazón que te permite decir bueno puedes expresar varias cosas en cuanto al corazón que te gusta que lo amas que amas por ejemplo un usuario puede decir qué opinan de un emprendedor por ejemplo como robert y kiyosaki por ejemplo y si es de tu agrado le pones corazón que te gusta o sientes mucho mucho cariño por tal tal elemento tal persona tal situación un corazón que explicas que lo quieres de corazón el otro emojín que tenemos acá es alegría bien este es una alegría desmesurada ya se puede decir porque el emojín se está riendo pero a la vez se está botando lágrimas de felicidad y alegría este emojín lo puedes enviar cuando puedes ver acá arriba cuando te causa mucha pero mucha gracia un comentario algún chiste o algo que dijo un usuario en la videollamada y también tenemos acá la boca abierta es cuando te ha asombrado cuando tú ves algo o alguien menciona algo que es impactante o que te parece asombroso pues haces clic en la boca abierta y se envía el emojín entonces si tú tienes el audio apagado el micrófono por ejemplo puedes expresar rápidamente con estos emojis tus emociones y acá por último una celebración supongamos que es el cumpleaños de uno de los miembros del equipo de la videollamada pues él dice hoy mañana es mi cumpleaños y tú le mandas un saludo lo acompañas por ejemplo con un texto feliz cumpleaños carlos jorge o como como se llame la persona y le envías este emoticon de celebración y así pues puedes usar también las que mencioné el aplaudir el luz verde el corazón bueno los que te mencioné alegría boca abierta y celebración estos emojis yo espero que agregan más emojis porque queda muy corto la verdad la diferencia de otras aplicaciones como whatsapp facebook messenger telegram discar y otras similares tienen más cantidad de emojis y te permiten reaccionar de diferente o de otras formas también bien hasta aquí este vídeo espero que te guste cualquier consulta o comentario hazlo debajo del vídeo te agradezco por este vídeo dale me gusta suscríbete a la campanita suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publicamos un nuevo vídeo bien y te agradezco por este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chau 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 chau